Estamos aquí en las escaleras de la Sala El Sol de Madrid en los 40 Trending On Stage y a mí me gustaría saber si toda la gente que ha venido a esto hoy es indie o no. Vamos a comprobarlo. No, no. No, tengo festivales para tocar. No, aún no. No. Yo para la Arenal. Sí, para Madcool. Sí, tengo seis o siete. Mira cómo vuelo de Miss Cafeína. Mira cómo vuelo. Osana de Miss Cafeína. Barcelona de Chirán, hasta que ha dicho mamasita. Despacito. Nada indie, ¿eh? Sí, de coña, apaga la cámara. Tampoco les adoro, pero no les odio. Deberíamos. No menos indies, si nos gusta. Pues ahora les odio. A muerte. A Coldplay. No, ¿por qué? Pobres. Es que cero porque no lo conozco, no sé quién es. Progresa adecuadamente. Tres. Dos. Cero. Menos uno. Yo un diez. O sea, el problema no lo tiene Jota, si no lo tiene la gente que no sabe escuchar, pero Jota vocaliza perfectamente. No. No. Para esa palabra. Yo soy malísimo para los nombres. Ni puta idea. No sé qué eres. Alex Turner. Alex Turner. Ah, soy malísimo. Lo siento, lo siento. Ay, ese me suena, mogollón. Sé quién es Alex Turner. ¿Cómo se llama? Los que salieron por MySpace, coño. Que son buenísimos, eh. Arctic Monkeys. ¿Qué? Arctic Monkeys. Alex Turner es de Arctic Monkeys. De Pedro, ¿no? Juan Pedro Martín. Ni puta idea. No. Ni idea. Me suena, pero no. Ah, bueno, pues Betusta, sí, claro. Pucho de mi Betusta Morla, ¿no? Sí, Betusta Morla. Ay, Pucho es el de Tangana. No. Sí, sí, lo sé. Y es lo mejor que existe ahora mismo en la radio. La única radio que escucho. Y me la pongo por la noche porque encima me descubre grupos nuevos. Es un programa maravilla que debería ver y oír todo el mundo. Es el programa de mi colega Arturo. Nos va a sacar a todos de la pobreza, Arturo. Hola, Radio Indie de los 40. Exactón, joder, ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué más quieres? Music inspires life.